Bueno, 19 minutitos ya sobre las 11 de la mañana y continuamos aquí en Onda Fuerteventura en De Buena Mañana dispuestos a contarte todo aquello que ocurre a lo largo y ancho de la isla de Fuerteventura todos esos eventos, actividades y festejos y nos vamos a ir en concreto al municipio de Antigua, en concreto a la localidad de Caleta de Fuste porque este viernes, este viernes 25, tenemos un evento gastronómico un evento, también vamos a decir musical, en el que van a haber sorteos y muchas más sorpresas que se va a desarrollar en Caleta de Fuste y para hablar de ello tenemos al otro lado del teléfono al concejal de comercio del ayuntamiento de Antigua, Giuseppe Signorino que es el impulsor de este nuevo evento, Comete Caleta, muy buenos días Giuseppe Buenos días Juanfra, buenos días a todos los oyentes de Onda Fuerteventura Bueno Giuseppe, seguimos dispuestos a seguir dinamizando las zonas comerciales de Caleta de Fuste con más eventos Sí, claramente seguimos, no vamos a parar, continuaremos en octubre, noviembre, diciembre esto es la continuidad que necesita una localidad turística, esto es el municipio para que las dinamizaciones comerciales tengan éxito Giuseppe, cuéntanos un poquito, ¿en qué va a consistir este nuevo evento de Comete Caleta? Esto es un nuevo formato que incluye comida, gastronomía y música diversión, en el sentido que toda la actividad donde vamos a tocar, en este caso en la plaza de Puerta del Sol, han puesto ahí su gastronomía con tapas a disposición de los clientes con una consumación tiene derecho a cobrarse una tapas y tiene en regalo un ticket para participar a la extracción del torteo de muchísimos premios, hasta 60 premios para disfrutarlo en tiendas, en peluquerías, en gimnasios, en tattoo, en masajes así que tenemos miles de cosas para que esta zona sea viva y dinamizada Oye, pues está muy bien, porque además de disfrutar de una etapa de la variadísima gastronomía que se encuentra en esa plaza Puerta del Sol, porque hay que recordar que allí tenemos comida mexicana comida italiana, comida inglesa, comida española, tenemos comida de muchísimos puntos del mundo y además de poder disfrutar de ello, también vamos a disfrutar de sorteos que encima podemos salir ganando por dos Sí, al final, al final, todo el mundo que participará tendrá una gran oportunidad porque son casi 60 premios, así que tener mucha posibilidad de ganarlo así que, por su parte, el comercio ganará también, porque mucha gente vendrá aquí la zona se dinamizará, así que esta actividad, con una sola inversión, conseguimos muchos resultados Eso era el objetivo, creo que será un nuevo formato que vamos a constituir que se repetirá en el tiempo, también el próximo año Perfecto, Giuseppe, además de la música, también va a haber tiempo para un poquito de deporte para ir haciendo la digestión de esas tapas que vayamos consumiendo, porque va a haber una clase de Zumba Sí, vamos a tener una clase de Zumba, toda la vez que organizamos eventos, siempre incluimos algo de diversión que puede ser danza, esta vez tendremos la Zumba, que se conyuga perfectamente con la otra actividad, la cosa importante que no debemos olvidarnos es que tendremos un DJ, un DJ, que pondrá música, podemos bailar todo, podemos divertir Va a ser una tarde de lo más agradable, esa del 25 de octubre en la Plaza Puerta del Sol Giuseppe, me queda por preguntarte, ¿en qué horario vamos a poder disfrutar de Cómete Caleta? Empieza a las 17, termina a las 20, así que tenemos tres horas llenas de actividades Perfecto, pues tres horitas que no nos podemos perder en esa Plaza Puerta del Sol, en Caleta de Fuste, este 25 de octubre Ya lo han escuchado, DJs, clases de Zumba, sorteos y tapas gastronómicas Giuseppe, hay que invitar a todo el mundo a asistir por allí Claro, todo el mundo está invitado, es que no debe perderse esta gran oportunidad de conocer de primera mano la gastronomía de Caleta de Fuste venir a divertirse, conocer nuestro comercio, pasarse una tarde súper bonita, que es un viernes que ya todo el mundo acabó de trabajar, es poder disfrutar de su tardeo de fin de semana A darle la bienvenida el fin de semana como merece la ocasión Giuseppe, muchísimas gracias por traernos esta información de última hora y contarlo aquí en Onda Fuerteventura y en De Buena Mañana Muchísimas gracias a vosotros, todo el mundo está invitado, gracias Gracias Giuseppe